Dio inicio a la demolición del penal de Topo Chico, considerado en su momento uno de los más peligrosos en el país, debido a enfrentamientos entre grupos criminales, motines y extorsiones, tanto en el interior como en el exterior. Máquinas demoledoras y trascabos se observan en videos durante los trabajos para derrumbar las celdas, que un día ocuparon reos de distintas peligrosidades. El pasado 30 de septiembre de 2019, el gobierno de Nuevo León realizó una ceremonia oficial para el cierre definitivo del penal de Topo Chico luego de 76 años, ya que fue construido e inaugurado en 1943. Las autoridades del Estado trasladaron a los más de 2.673 reos al penal de Apodaca. Una vez que concluya la demolición en el terreno de aproximadamente 8 hectáreas, se construirá el Archivo General del Estado y un parque público.